Canción original, Ahora pienso más en ti, Los Temerarios, 1993. Pero tú, Me robas la calma, Y es que ahora pienso más en ti, Ahora pienso más en ti, He sabido que me equivoqué, He sufrido por no verte amor, Reconozco, te extraño, Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía, Si algún día pensabas en mí, Solo llámame, Yo sería de nuevo feliz, Si que me quisieras, Si algún día pensabas en mí, Y quisieras regresar, Yo pasaría, Con mi vida, Para que no supieras. Y esta es una más, De publicidad es la cabra, En Los Ángeles, California, Sonido Deseo, Robert, Grupo Corazao, 2021. Estás escuchando, Al número uno de Huásca y Dalí, Huásca y Dalí, Huásca y Dalí, Huásca y Dalí, Huásca y Dalí. Solo llámame, Solo llámame, Yo sería de nuevo feliz, Si tú me quisieras, Si algún día tú piensas en mí, Y quisieras regresar, Yo pagaría, Yo pagaría, Con mi vida, Para que no sufriera, Y es que ahora, Y es que ahora pienso más en ti, Y es que ahora pienso más en ti, Ahora pienso más en ti, Y he sabido que me equivoqué, Y he sufrido por no verte amor, Reconozco, Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti